El candelón de Nabolato, ¿cómo está el municipio rumbo a ahora que se viene Semana Santa? Muy bien, avanzando, poniéndonos las pilas para condicionar todas las zonas de acceso a nuestras playas principales, el tambor, el tata, el autillo, el castillo, las aguamitas, y recibirá ese volumen tan grande de familias que llegan desde la zona centro de Culiacán a pasarse los días santos, en sana convivencia, estamos programando para eso, para que pasen un bonito momento, un bonito espacio familiar, y estamos toda la autoridad municipal, coordinándonos con la estatal y con la federal, para regalarles un momento memorable. Este es el reporte desde aquí, desde Culiacán, Sinaloa, con el presidente municipal de Nabolato. Miguel Calderón. Miguel Calderón. Gracias.